Es una reunión de programación y capacitación a nivel regional en la cual estamos viendo toda la parte de brotes que ha habido en los diferentes lugares de la región y por ende también aquí en Guaral. Nosotros somos sede hoy día, estamos hoy, mañana y pasado, estamos viendo todos estos temas de casos probables de dengue, de lugares donde ha habido mayor incidencia y las programaciones y las acciones que vamos a tomar de aquí en adelante. A nivel de la región Lima, de las nueve provincias, ¿se han presentado casos como el caso específicamente de Guaral? En algunos lugares sí, por ejemplo en Cañete tenemos casos confirmados también y justamente por eso estamos aquí porque necesitamos ver de qué manera podamos, en manera conjunta, poder tomar acciones similares, ver experiencias de cómo han trabajado en otros lugares y así todos de manera conjunta poder llevar una buena coordinación. Y a propósito de eso, nos imaginamos que pues es un trabajo en conjunto, ¿no? Entre el hospital, el sector salud, el sector educación, las autoridades municipales. Hemos observado que los cementerios, después del Día de la Madre, la mayoría de las flores que han depositado a sus familiares no están, digamos, no se han hecho con la arena húmeda, sino está con agua y hay gran cantidad de estos en los cementerios. Así es. Bueno, ya la municipalidad en coordinación con nosotros hemos ido a ver los cementerios y mercados también, en los cuales hemos visto estas observaciones. La municipalidad ya les ha capacitado a los administradores de ambos lugares, ya tienen su resolución, su norma municipal, entonces ellos ya conocen sobre el tema y los días anteriores hemos tenido una coordinación con la municipalidad, con el área de salud ambiental y los fiscalizadores para que en estos días vamos a salir conjuntamente de manera integrada a hacer la supervisión del cementerio y de los mercados también, ¿no? En este caso, porque sí hemos visto estos casos y como ve son reservorios para estos mosquitos, ¿no? que puede traer el DEME, ¿no? Entonces, ellos ya han sido puestos en estos días para que podamos ir en conjunto para hacer las supervisiones y monitoreo, ¿no? El taller que están realizando en estos momentos, ¿de qué se trata? Sabemos que está relacionado también con esta campaña. Así es.